Buenos días, muchas gracias, un placer teneros hoy otra vez aquí, gracias a la Fundación que siempre nos deja este sitio tan maravilloso, y a la Universidad y a todas las instituciones que hacen posible este foro. Y bueno, acabo de aterrizar de Nueva York, he estado allí en la semana de la Asamblea de Naciones Unidas, he estado en un líder council de Jeffrey Sachs en la Universidad de Colombia, y es un placer ver cómo el foro en España se ha ido anticipando a lo que hoy es ya tendencia, cuando nosotros empezamos este foro, pues se acababa de aprobar el primer documento que dio origen a los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el documento era muy bonito, el futuro que queremos, y ahí empezó el germen de los ODS, y nosotros dentro de todo ese mundo de los ODS, que es tan amplio y tan ambicioso y que está copando hoy la agenda política mundial, nos decidimos centrarnos en uno de los ODS, que es el ODS del agua, e intentar darle un carácter español. Es verdad que el ODS es un ODS global y lo que estamos viendo es que en el mundo el debate es garantizar la universalidad del agua, y especialmente en las zonas de máxima pobreza, donde el agua sigue siendo una de las limitaciones del desarrollo económico. Por lo tanto, es lógico que ese sea el debate, y nosotros hemos superado ya esa fase en España y estamos en otra fase. Y cuando creamos esto estábamos en lo peor de la crisis, el debate como era lógico también, era la tasa de paro, la pobreza, la precariedad, y nosotros pensábamos que nos estábamos quedando atrás y que había que poner el debate del agua en el centro del debate de la opinión pública. Y bueno, la verdad es que hoy estamos contentos, es verdad que nos sentimos un poco menos necesarios, porque ya íbamos a tener al director general de aguas y el gobierno ya tiene el relato y la agenda, ahí es una prioridad para ellos, toda la agenda 2030 de los ODS, pero especialmente el agua, yo creo que están teniendo un debate muy activo. Es verdad que el gobierno anterior tardó mucho, pero en el último año empezó a abrir un poquito el debate, no hubo nada concreto de regulación, pero sí empezó a ponerse la agenda, y bueno, nosotros vamos a seguir, aunque haya más voces, estamos más contentos porque tendremos más influencia, y vamos a seguir haciendo focos y un poco vamos a ver hoy cosas en lo que nos preocupa. Es verdad que estamos un poco mejor que hace cinco años, pero creo que hemos perdido esos cinco años, hoy vamos a traer el tema de innovación, que nos parece determinante, al final esto no solo, pero evidentemente que la tecnología nos va a ayudar a resolver el recurso escaso, como ha pasado siempre, y la preocupación que llevamos denunciando desde hace muchos años es que en España hemos bajado mucho la inversión en agua, muchísimo, y eso nos está retrasando la incorporación de tecnología. Los países que están, como vamos a ver luego el caso de Miami, o vimos el caso de San Francisco en uno de los foros anteriores, los países que están metiendo más inversión, están metiendo ya esa nueva tecnología, y están haciendo que la gestión de recursos sea más eficiente, y nosotros no hemos entrado todavía en esa dinámica, por lo tanto nosotros vamos a seguir ahí, y luego hoy vamos a abrir un poco el foco también, que es otra de nuestras preocupaciones con el tema del agua, para enclavarlo en la situación de la sociedad española y que lo hagan suyo en el tema de la equidad. Llevamos mucho tiempo intentando, y hemos traído a muchos expertos, y nuestro propio Consejo Asesor lleva mucho tiempo diciéndolo, la necesidad de tener tarifas mixtas, de que la subida del precio del agua, que es necesaria para garantizar ese aumento de la inversión, no afecta a las rentas bajas y a la gente que lo está pasando peor, y que tiene derecho a tener ese uso universal, y que normalmente, en la mayoría de las ocasiones, son los que menos agua consumen. Por lo tanto, el hecho de tener esas tarifas progresivas, lo que hace además de mejorar la equidad, como vamos a ver hoy, es mejorar la eficiencia del recurso. No tiene sentido que gente con piscina individual y con un consumo de agua, con jardines y con riegos tan elevados, pues esté pagando prácticamente nada por el agua, que es lo que sucede en España. Y luego, otra gente que tiene un consumo mínimo universal, pues esté pagando en función de su renta alto. Y bueno, ver que empezamos a ver cosas que empiezan a calar, no sé si es del Foro del Agua, pero nos gusta, que es ayer viniendo de Nueva York en el aeropuerto, leí que el canal de Isabel II de Madrid va a hacer tarifas mixtas y progresivas, y va a bajar el precio del agua a las rentas bajas. Le falta decir que va a subir el precio del agua a las rentas altas y a los que consumen alto, pero bueno, estamos en campaña, esperemos que después de las elecciones municipales también lo digan, y que empecemos a hacer una agenda. Y bueno, simplemente agradecer siempre la participación de toda la gente que venís, y de la gente especialmente del sector, que estáis involucrados en ello. Quiero decir que de lo que vengo de Nueva York, podemos estar orgullosos, yo creo que nuestro sector del agua y la gente que está en el sector profesional, no la opinión pública que empieza a ser consciente del problema, estamos en la vanguardia del problema y de la tecnología, y estamos en capacidad de, como ha dicho la propia Agenda de Naciones Unidas, o el propio presidente del gobierno que estaba allí en Nueva York, esto es un reto, por supuesto, pero es una gran oportunidad, es una gran oportunidad de generación de empleo, de generación de empresas competitivas, de generación de empresas innovadoras, de involucrar a la universidad en todos los procesos de innovación, en meterse y en implicarse con el sector privado para resolver el reto, y el Estado tiene que estar en eso, coordinando y poniendo la agenda, y siendo un Estado proactivo e innovador también para resolver el problema. Y yo creo que realmente, es verdad que hemos perdido mucho tiempo, pero creo que tenemos que estar en la batalla, creo que estamos empezando a entrar en la batalla, y ahora lo que nos falta es ganar la batalla, para eso hacemos el foro y para eso haremos todo lo que haga falta, así que muchas gracias y disfrutar de las charlas que hemos organizado por ahí. Muchas gracias.